¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya está por acabarse el año 2022. En el calendario gregoriano, se determina que el nuevo año comienza el primero de enero, pero en las culturas y religiones que se basan en el calendario lunar, el comienzo de año ocurre en fechas diferentes. Por ejemplo, para los judíos se tiene la festividad de Rosh Hashanah, que significa cabeza del año. Comienza con la puesta de sol del 25 de septiembre. Cuando aparece la luna creciente del 28 de julio, los musulmanes de todo el mundo celebran el comienzo del año nuevo islámico, también llamado año nuevo árabe o majerrón. El año nuevo chino se celebra entre enero y febrero. Para los tibetanos ocurre en febrero y en Tailandia en marzo o abril. Y para el mundo cristiano, desde la implementación del calendario gregoriano en 1582, la celebración de año nuevo comienza a celebrarse en la víspera, durante la noche vieja del 31 de diciembre, y se extiende toda la madrugada del primero de enero, día de año nuevo. Fecha para reflexionar sobre lo bueno y lo malo del año que termina, se realizan propósitos y se piden buenos augurios para el año que comienza. Ahora, permítame leer un mensaje que me llegó del Facebook. Para este año 2023, obvio que habrá días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos, pero siempre, siempre, habrá un mañana para volver a empezar. ¡Feliz año nuevo 2023 a todos ustedes! Les desea su servidor y amigo, José Secundino Saez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.